Hola que tal, hoy vamos a hacer estas hojas en pincelada y en particular vamos a utilizar este pincel que es de formato angular y vamos a utilizar también este otro pincel que es un pincel delineador, ya lo hemos visto en otras clases pero hoy los vamos a trabajar con otra forma diferente es un pincel sintético, los dos son un pincel sintético, este es formato angular y este es formato delineador ahora vamos a comenzar, el trazo que vamos a utilizar el día de hoy se llama zigzagueo con el pincel angular hay una punta baja y una punta alta, este es un ángulo de 45 grados el cual me permite que cuando yo coloque mi mano de esta forma y tome el pincel como si fuera una pluma, voy a tener un ángulo de 45 grados similar que cuando estamos escribiendo así que será más cómodo para mi mano trabajar con un pincel angular que plano, pero eso lo determinas tú cuando estés en la práctica tú decides con cuál te sientes más cómoda, yo te recomiendo utilices los dos para que sepas cuál es mejor para ti vamos a ver cómo vamos a trabajar estas hojas mi pincel angular lo voy a humedecer con un poco de agua y en mi paleta tengo dos colores verdes por lo general siempre utilizamos la parte corta con el verde, en este caso el verde oscuro y en la parte alta voy a sumergirlo en el verde claro ahora vamos a matizar, ven aquí se ve como una bandera, de aquí a acá un verde y de aquí a acá otro verde cuando yo paso de ida y vuelta sobre el mismo lugar los colores empiezan a entremezclar en la parte media y este es el acabado que yo quiero, lo último que veo acá es lo primero que voy a dejar en mi trabajo ya sea en cualquier superficie, ahorita estoy trabajando con pinturas acrílicas para trabajar sobre madera, papel, cerámica, cualquier superficie porosa ahora vamos a nuestro trabajo la visión tiene que ser esta voy a empezar con un ángulo y este, coloco mi pincel y empezamos a hacer este movimiento de ida y vuelta corto hago un primer piquito lo cierro subo para hacer el piquito más alto de mi hoja bajo para hacer la otra mitad de la hoja vuelvo a subir ahora para hacer el último piquito de este último trayecto de mi hoja y termine ahora sin hacer nada, así como salí con el pincel lo tomo de perfil y voy a hacer su tallo vamos a verlo de nuevo desde la carga para recargar el pincel no es necesario enjuagarlo simplemente lo hundimos en la burbujita del verde claro verde oscuro y volvemos a matizar esto es un poco más fuerte para que sean menos pasadas si lo hacemos muy suave vas a tener que pasar más veces y nuevamente hago mi trazo una B o un ángulo y comienzo esta es una esquinita este trazo de la hoja esta va a ser la otra y aquí en medio ir a la más larga ese sería como nuestro croquis y de aquí lo tomo y comienzo a hacer zigzagueo cortos, cortos mitad de este espacio ahora subo para hacer la otra parte la otra mitad de esta otra hojita o de esta fracción tomo puntita y ahora bajo saco aquí y con lo filito que está así mi pincel esta parte afilada la punta solamente la coloco y voy a empatar hasta donde está la otra hojita para que sea una guía nuevamente vamos a hacer otra ya nada más para que ustedes vean como es el movimiento barco y empezamos a hacer el zigzagueo cortos, cortos es un ir y venir del pincel pero muy cortito y todos esos movimientos se marcan con la pintura sobre tu superficie y ve aquí lo unimos cada tracito se va a ver como la nervadura de nuestra hoja ya que tenemos la cantidad de hojitas que ustedes necesiten vamos a tomar un pincel delineador vean aquí estoy colocando agüita porque necesito que quede este término le llamamos punto tinta yo quiero que la pintura quede más fluida más suave más líquida más aguadita y la cuestión es girar el pincel en punta para que esté bien cargado entre todos sus filamentos y ahora tomo en forma perpendicular y aquí donde tenía estos tallos vamos a trabajar solamente con la punta del pincel y vamos a hacer unos arcillos pueden ser más sueltos aquí me falta un poco más de pintura giro y vamos a hacer nuestros arcillos que queden como más con más chinitos o más lisos como que estén jugando un poco y donde me haya faltado los puedo volver a unir ¿de acuerdo? esta es la forma muy sencilla es un ejemplo de un tipo de hoja más adelante veremos diferentes estilos y formas de hoja mientras pues yo te dejo a que sigas practicando y utilizando tus pinceles sintéticos la pintura acrílica y mucha práctica que ese es el gran secreto practicar 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 nos vemos en una próxima ¡Gracias!